Melani Peñalver es una chica de 22 años que ya tiene en su haber dos títulos mundiales y otro nacional, pero en una disciplina deportiva llamada Raquetas de Nieve. A pesar de su éxito, ninguna federación subvenciona la práctica de una actividad minoritaria en España y que obliga a los propios competidores a ayudarse entre sí para participar en los distintos campeonatos. Poca gente puede decir que con 22 años es bicampeona del mundo o de España, pero en Cantabria, una chica que responde al nombre de Melani Peñalver lo es del excéntrico y desconocido deporte llamado Raquetas de Nieve. Pues consiste en ponerse como una superficie, como si fuesen las aletas de nadar, pero para correr por la nieve. Y bueno, te permite no hundirte en la nieve y eso es una distancia de 10 kilómetros más o menos las competiciones y ya se lo puede decir. Unos títulos que se podían haber quedado en nada, si no es porque entre campeones se apoyan económicamente, como es el caso de Melani y Roberto Ruiz, campeón de España, para competir en el Campeonato Nacional del pasado 2 de marzo en Fuente D. Me motivó a ello, me dijo, oye, que te puede salir bien y tal, y bueno, yo como el año pasado estaba fuerte en trail, dije, bueno, pues voy a Fuente D, que está cerca de casa, y le pruebo a ver qué tal. Y salió bien y este año me convenció para ir a Italia y seguimos. Así que nada, el año que viene a ver si cuadra Japón. Una situación insostenible, ya que ninguna federación se hace cargo de subvencionar becas para que sus propios impulsores puedan practicar estos deportes minoritarios. Te la deniegan un año porque no tienes licencia, otro año la pides por viatlón y tampoco te la dan porque no hay medios. Así que al final es apañártelas un poco como puedes. Por lo tanto, Melani no vaticina un futuro a largo plazo practicando este deporte. Mi prioridad es trabajar y estudiar. Para mí es un hobby que me encanta y mientras se me permita el trabajo y los estudios hacerlo, lo seguiré haciendo hasta donde llegue.